¡Hola amiguitos! La historia de hoy se titula, Come y come, parte 2. Busca en tu Biblia, Proverbios capítulo 23, versículo 2. Mi Biblia dice así, Aunque tengas mucha hambre, controla tu apetito. Ayer te conté del cerdito que se pasaba todo el día comiendo y también la historia del rey Belsasar que organizó un gran banquete. Cuando él y sus invitados ya estaban mareados, mandó que le llevaran los vasos de oro y plata que su padre había traído del templo de Jerusalén. En ellos bebieron y adoraron a sus dioses. De pronto, una mano se apareció y con sus dedos escribió en la pared. El rey Belsasar se quedó asustado por la aparición. Por eso, mandó traer a todos los sabios de su reino para que le descifraran las palabras que la mano había escrito. Los sabios no pudieron decirle el significado. Solo Daniel pudo hacerlo y declaró, Por no haber sido humilde y haberte revelado contra Dios, tu reino será dado a los medos y persas. Daniel recibió una buena recompensa por descifrar el mensaje, pero el rey murió esa misma noche. Amiguito, tal vez pienses, Yo no soy rey y no tengo nada que perder. Pero no es así. Dios te ha dado un cuerpo que es muy valioso. Depende de tus hábitos de alimentación el mantener ese cuerpo en perfecto estado. El comer de manera precipitada y en abundancia hará que tu organismo se altere y sufrirás enfermedades que ahora no imaginas. ¿Te acuerdas del cerdito de ayer? Ya no podía caminar y sufría por ello. No permitas que en algún momento te suceda lo mismo que a él. ¿Te parece si oramos? Junta tus manitos, cierra tus ojitos. Querido Dios, quiero cuidar mi salud. Ayúdame a comer de manera nutritiva y a mis horas. Y solo lo que necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima historia, niños. Y recuerden que los animales nos enseñan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!